Noche de paz, noche de amor, todo vuelve el territorio, todo el mundo se debe a conceder, desde niño nacido el bebé, con canciones del corazón, hoy ha nacido el bebé. Noche de paz, noche de amor, todo vuelve el territorio, y los ángeles pueden cantar, para no festejar al Señor, todo el paz en la oscuridad, hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor, todo vuelve el territorio, y los ángeles pueden cantar, para no festejar al Señor, todo el paz en la oscuridad, hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor, todo vuelve el territorio, y los ángeles que van a cantar, para no festejar al Señor, ¡Gracias! ¡Gracias!